Mira que desastre me diste, por querer ser distinta, quedo vacío en el pichón Juegos que desastre y perdiste, tu voz es de la pista, se siente bien, si no es amor Siempre agrarte, vierte, chachos ya, no dejaste, mirando las horas, que me espera, ya no me lo llamas, a ver si cambia el tiempo bien Mira que desastre, vuelvo con la sombra de la prima, mira que desastre, te rompe corazones a la santa Mira que desastre, tu voz es de la vida, ya no me lo llamas, ya no me lo llamas, ya no me lo llamas Mira que desastre me diste, por el miedo, de seguir escondida, perdida pero sin dolor